Gracias por ver el video. Bueno, sobre todo, un gusto, después de tanto tiempo, primero hacer una presentación en español. Esto de hablar hace unos años en portugués o en inglés, realmente es un gusto y es bien más fácil hacer esta presentación en español. Como la mayoría de vosotros sabéis, yo hace tres años, tres años y medio, estaba trabajando en Señor Almasport, una agencia que es espectacular, que es un trabajo espectacular, estaba muy feliz en Madrid, tenía mi vida, mi casa, mis amigos, mi familia, pero pues decidí dejarlo todo e irme a una aventura, una cosa que necesitaba hacer, que era vivir fuera y trabajar en otro mercado. Entonces me fui a Brasil, donde pasé tres años increíbles. En Brasil viví cosas, experiencias inolvidables e hice cosas que nunca pensé que podría llegar a hacer. Una de esas cosas fue usar sunga, o sea, pasar de usar bañador a usar sunga. Hay un antes y un después en mi vida, ya no hay vuelta atrás. Una vez que usas y que pruebas la sunga, ya se ha bañador más por debajo de hasta las rodillas nunca. Otra de las cosas increíbles que viví allí y que hice fue ir disfrazado de una especie de lechuga y pasar por el sapódromo de como unas 20.000 personas cantando una canción que no me sabía y bailando haciendo que bailaba samba. No es otra cosa que nunca olvidaré. Otra cosa fue que dejé de tener muchos amigos. Había mucha gente que me odiaba porque empecé a postar en Facebook, en Instagram, fotos como esta en diciembre. Esta es la vista que tenía desde mi oficina. Me odié, ¿verdad? Pero además de todas estas experiencias increíbles, lo que más me gustó, creo que es una de las cosas importantes en nuestra profesión, es seguir aprendiendo. Y en esos tres años aprendí muchísimo. El mercado, el país, es un país gigante, un mercado gigante, que se trabaja de una forma muy diferente de cómo se trabaja en España o cómo se trabaja en Londres. Cuando llegué, tuve la suerte de llegar a una agencia como Ogilvy, que estaba redefiniendo un poco la forma de trabajar de Brasil. Era un momento muy bueno porque Brasil era un país que se caracterizaba sobre todo por el jogo bonito. Directores de arte muy buenos, que hacen un print muy bueno y televisión muy sencilla, muy simple, con conceptos muy grandes y visualmente muy potente. Yo me uní a Ogilvy, a Anselmo Ramos, un amigo mío que trabajamos juntos hace muchos años en Madrid. Él venía de Estados Unidos y estaba revolucionando un poco la publicidad allí o cambiando la forma de hacer la publicidad porque, como digo, del todo vale, del jogo bonito, de hacerlo bonito, de jugar bonito, al vale todo. Cualquier cosa puede ser nuestra idea, da igual que sea print, da igual que sea tele. Entonces, una de las cosas que más me atrajo de esa agencia es que nuestras ideas podían ser cualquier cosa. Y otra cosa que aprendí allí es una cosa que creo que bastante importante son los procesos, los procesos de creación. Es algo que, cuando tienes un mercado tan grande con unas estructuras de agencia de unas mil personas, necesitas un proceso, una forma de crear, una forma de trabajar. Y esto es algo como, yo lo comparto como el sistema de juego de los equipos de fútbol. Tú puedes tener los mejores jugadores de fútbol en tu equipo y jugar muy mal, o puedes tener jugadores no tan buenos y jugar muy bien. Depende mucho del sistema de juego. Y ese sistema de juego en las agencias es el proceso, la forma de trabajar. Cuando llegué, para explicar un poco ese proceso, voy a decir mi palabra favorita en portugués. La palabra favorita que escuchaba mucho al principio era fódase. Pero un fódase arrastrando un poco la hoja. Fódase. Fódase, si lo buscas en el diccionario, es algo así como relativo a no estar bien ahí para algo o para alguien, que es como que no te importa algo, o cuando se está indignado con algo o sin paciencia. O sea, otras formas de decir fódase es que se dane, o va a tomar no cu, o va a te foder. Si buscas en Google, verás que fódase pues aparece este tipo de cosas. Fódase, esta cosita tan linda, el pececito, el bode esponja, o fódase esa mierda toda. Pero, fódase, me di cuenta que lo escuchaba mucho la agencia por un motivo. Porque esa era nuestra forma de trabajar. Era la forma de entender, es un método de trabajo, es una actitud. Es una filosofía, es un método. Y el método Fódase fue haciendo parte de nuestra vida y de nuestra forma de entender la publicidad. Y para entender este método voy a explicar una serie de puntos, voy a contar un poco. Por cierto, me podéis interrumpir y preguntar cuando queráis. Esto es una charla, no sé. Y lo primero que nosotros partimos de una cosa, de un principio básico, que es este. Cualquiera puede tener una idea buena. Y eso es cierto. He conocido gente muy buena, con mucho talento, que tiene ideas increíbles. Y gente no tan buena, con tanto talento, que tampoco tenía ideas muy buenas. Entonces, en una estructura de unas mil personas, como decía, tienes que tener la capacidad, tienes que tener el proceso de dar la oportunidad a todas esas personas de venir con ideas. Porque la idea puede salir de cualquier sitio. Y no solo de la jerarquía. Ejemplos de cuentas, de planners, de producers, de cualquier persona. Entonces, nosotros creamos... Bueno, cualquiera puede tener una buena idea traducida al fódase, al lenguaje fódase, sería fódase las jerarquías. Fódase las jerarquías porque para nosotros allí era una dictadura de la idea. Nos daba igual los cargos. A mí me da igual que la idea venga de un trainee, de un junior, de un senior, de un director creativo. Me da exactamente igual. Lo importante es la idea. Hay muchas agencias, muchas veces, en Brasil, por ejemplo, a estructuras tan grandes, como digo, que tú eres, si tú eres senior, tú vas a tener acceso a una serie de cuentas, o de procesos, de proyectos que son los mejores. Y si eres junior o trainee, no. Nosotros no hacemos eso. Nosotros dábamos la oportunidad a todos. Y para ello creamos una herramienta de trabajo que se llama el David Room. El David Room es un grupo cerrado en Facebook que solo tiene acceso a los creativos, a la gente de la agencia, si no, no puedes entrar. Y me da que todo el mundo podía poner trabajo. ¿Cómo funcionaba? Nosotros localizábamos una oportunidad, por ejemplo, de un proyecto de Coca-Cola interesante que creemos que es una gran oportunidad creativa. Entonces vamos a abrir, mandamos un mail a toda la agencia y toda la gente podía presentar ideas. Ellos, cualquier creativo, cualquier persona presentaba a los directores creativos para tener un primer filtro y no tener que mandar todo. Y luego, junto con los directores creativos veíamos las ideas, las analizábamos y dábamos feedback en el momento. Pero para que este método funcione con tanta gente, con tan poco tiempo, con tanto trabajo, necesitamos una forma de pensar, una forma de analizar y dar las ideas. Lo primero que pedíamos a todo el mundo es que queremos board ideas. Ahora ideas significa ideas, explícame la idea de una forma sencilla, muy clara. No bullshit me. O sea, hay muchas veces eso, veréis cuando alguien te está presentando una idea y lleva 20 minutos hablándote y contándote algo y dices, ah, ya, pero ¿cuál es la idea? ¿Vale? Don't bullshit me, como dicen los ingleses. Nosotros pedimos a todos que las ideas se tenían que contar de una forma muy sencilla y pedimos que trabajamos así. Esto es un board idea, ¿vale? Imaginaros que esta idea es vuestra, entonces, ¿cómo funciona? Primero, presentame un killer name, un nombre que te venda la idea, que sea atractivo, que te explique la idea. Después, cuéntame en una línea solo de qué se trata esa idea. ¿Vale? No me cuentes 20 minutos. Lo decíamos muchas veces, somos magos entre hablando con magos. No me cuentes trucos. Ya me lo sé. Cuéntame la idea. Entonces, este sería el segundo paso, un título, un subtitular, que con una simple frase entiendes perfectamente la idea. Después, cuéntame una imagen atractiva, interesante, que pueda ver visualmente cómo es la idea. Y, en general, es esto, que con un simple vistazo yo entiendo la idea. Imaginaros con un proceso, con tanta, tanta gente participando, en una forma interesante y bastante efectiva de analizar y de ver las ideas. ¿Cómo juzgar un poco las ideas? Ese es otro punto importante. Nosotros siempre teníamos tres puntos, tres requisitos para decir si una idea merecía la pena seguir trabajándola o no. El primero, parece obvio, pero es cierto. Cuéntame algo que no haya visto nunca. Nosotros hemos visto, hemos nacido todos en la cultura, tenemos mucha publicidad, mucho cine, mucho arte. Entonces, cuéntame algo que realmente no haya visto nunca. Y eso te lo tienes que preguntar a ti mismo cuando vienes con una idea. La pregunta de, ¿esto se ha hecho? ¿Hay algo parecido? ¿Hay una referencia? ¿Es algo realmente novedoso? Segundo, cuanto más difícil de hacer, mejor. Es una cosa que nos gustaba mucho en Omni en Brasil. Luego veréis en algunos casos y lo veréis. ¿Sabes esto? Cuando dices, ¿cómo coño hago esto? No tengo ni idea. O sea, ¿cómo coño empezar esto? Entonces, es una cosa que nos parecía muy atractivo. ¿Cómo conseguir hacer ideas que no sabíamos ni por dónde empezar? Porque al final nuestras ideas, puede ser un tibetero, puede ser una radio, puede ser una gráfica, pero puede ser cambiar el nombre de una ciudad. O puede ser un programa espacial, como hicieron en AACS en Londres, para mandar a la gente al espacio. O puede ser cualquier cosa. Entonces, cuanto más difícil sea de hacer, mejor. Y el tercer y más importante punto es, quiero una idea que podría estar ahí, en el titular de un periódico de New York Times o del país o de cualquier otro sitio. Una idea que tenga tanto poder que sea noticia, que deje de ser publicidad y que los medios de comunicación y la gente la asimile como noticia. Porque es realmente algo que cambia. Y nuestras ideas tienen el poder ahora de cambiar cosas. Entonces, presentame una idea que tenga potencial. Imagínate, resúmeme tu idea en una frase y dime, imagínatela en un titular de un periódico. ¿Sería un titular de periódico? ¿Sería realmente una noticia relevante para todos? Si es así, esa idea es muy interesante. Si llegamos con ello. Lo siguiente que quería hablar es esto. Una gran idea siempre empieza con una gran verdad. O lo que hoy mismo la traducción en fódase en el lenguaje, fódase en lo políticamente correcto. Tendemos la gente en las agencias, en la relación con los clientes, a intentar ser políticamente correctos. A intentar decir lo que el cliente quiere escuchar. Pero nos pagan para tener una opinión, nos pagan para tener un punto de vista fuerte. Es decir, si el trabajo que se está haciendo el cliente no es bueno, dilo. Si crees que está haciendo algo que no debe hacer, dilo. Si crees que está haciendo un buen trabajo, coméntase algo, aunque sea de otra agencia. Nosotros tenemos un caso, un cliente bastante especial, un proyecto muy especial, con un cliente global que era DAF. Ellos nos preguntaron, nos hicieron una pregunta muy simple. ¿Qué os parece nuestra publicidad, el trabajo que estamos haciendo? Esa fue una simple pregunta y creo que nosotros la respondimos de una forma bastante honesta. Dijimos, esto está en inglés porque es parte de la presentación a DAF. Lo primero que le dijimos fue que, sí, DAF está muy bien. O sea, Real Beauty es un territorio espectacular. Es una forma diferente de hablar de cosméticas. Es dar más autoestima a las personas a las mujeres y no romper los esquemas, los moldes del mercado del mundo de los cosméticos, de la moda. Y llevan muchos años haciendo, sí, es verdad, hacen backshots muy bonitos. Ves todo blanquito, ves tu producto, está muy bonito, muy limpito, muy clínico, muy bien. También les dijimos que sí, que ellos hacen demos increíbles. Súper simples, todo el mundo las entiende. Ves el producto, todo humen, la forma de usarlo, la gota del gel cayendo, el champú, el este. Y también sigo, por supuesto, que también hacemos caras divertidas. Los servicios en esto, los datos de DAF son mujeres haciendo, siendo muy naturales, muy reales y con muecas, con formas de comportarse muy naturales. Pero la verdad es que, aparte de todo eso, el último trabajo más icónico de la marca con un territorio como es Real Beauty, que es increíble, fue en 2007, con Evolution. Entonces, como un guys, vamos chicos. ¿Qué, what the fuck are you guys doing? ¿Qué estáis haciendo? Tenéis un producto increíble, tenéis un territorio increíble, vamos a hacer algo más. Y ese fue el reto nuestro al cliente y el cliente nos retó a nosotros, dijo, de acuerdo, vamos allá. Tenemos que hacer algo que vuelva a tener como objetivo ponerla, hacer que Real Beauty sea una conversación global, que todo el mundo hable de eso. Ese fue nuestro reto. ¿Y qué hicimos? Le dijimos otro, como una última cosa que nos olvidó, dices, ¿a qué? Lo primero, la provocación fue, ¿a qué grupo te gustaría que tu marca perteneciera? ¿Al grupo de su categoría, con Ibea, con Rexona, con DAF, con Nortogeno, con Oldspot, etcétera? ¿O a este? El cliente dijo, a este último. Queremos ser una marca icónica, una marca que tenga significado, que tenga un propósito, que ayude a las personas a tener más autoestima. Entonces, creamos un proyecto especial, dijimos, bueno, como os decía, vamos a hacer que Real Beauty sea de nuevo conversación global, que todo el mundo habla de ello. Para ello, creamos un modelo de trabajo que otros muchos clientes en Brasil utilizan, por ejemplo, Coca-Cola. Es el 70-20-10. El 70% de la inversión de ellos son campañas en general, todo lo que veis en la tele prácticamente, campañas globales, regionales o locales. El 20% son proyectos más especiales, más tácticos en canales sociales, etcétera, que tienen una pequeña parte del presupuesto. Pero reservan el 10% para lo que sea. Traeme una idea. Me debo en el formato algo que realmente la gente hable de ello. Y bajo este 10%, que como digo, Coca-Cola es gran especialista también en eso, veréis, pues, The Freezer Machine y todas las campañas o las reacciones que Coca-Cola hacía durante los años con Bigger Machine. Tenéis el replay de Gatorade, pues, aquí todos os veis la publicidad de Gatorade y no es tan buena como es el proyecto. O tenéis el Smart Business Outdoor de American Express. Entonces, nosotros decidimos hacer un proyecto de 10%. Vamos a hacer de guardia libertad absoluta del formato. Vamos a abrir el briefing a toda la agencia. Y vamos a ver qué pasa. Durante tres días estuvimos viendo, creo que fueron unas 150 días, de las cuales seleccionamos tres. Y de las cuales presentamos dos. Una de ellas era esta. DAF Servicing Portraits. Este fue el board original de una idea que después sería DAF Sketches. Y que con este simple board la vendimos. No necesitas más. De una forma simple de que enseguida entiendes la idea. El cliente creyó que era un proyecto que tenía mucha potencia. Que podíamos hacer grandes cosas con ellos. Y para ello, dijo, se contagió de nuestro, la actitud dijo, foda-se el proceso. Foda-se nuestro proceso, el proceso del cliente. ¿Qué significó eso? Que no había filtros. Que solo había dos clientes globales. Un brasileño y un inglés. Diciendo, sí o no, vamos a hacerlo o no vamos a hacerlo. Y aquí, opinando. No había filtros. Te voy a presentar solo a mi jefe, el jefe, el jefe, el jefe, la mujer, etc. Solo dos personas. No había no, hubo Fox Groups. Ninguno. Y la idea, la verdad, que además, nuestros jefe, le dijimos, nos preguntaron, pero esto va a funcionar. Dijimos, no lo sabemos, es un experimento. No tenemos ni idea. Puede funcionar, puede que no. Aún así, dejaron para tomar 500.000 dólares y filmarlo. Y esta fue la idea. We are beauty sketches. Este es el mail, el bordo original. Y esto es lo que hicimos. Only 4% of women believe they're beautiful. To inspire the other 96% to feel the same, we conducted a social experiment. We called in an FBI-trained sketch artist. First, he sketched portraits of the women based on their homeless self-descriptions. The older I've gotten, the more freckles I've gotten. I would say I have a pretty big forehead. Once I get a sketch, I say thank you very much, and then they leave. I don't see them. Then, he sketched the same women, based on descriptions by strangers who had met the women briefly. She had nice eyes. They lit up when she spoke. Cute, fellas. She had blue eyes. Very nice blue eyes. Finally, we revealed the two sketches to the women themselves. This is the sketch that you helped me create. And that's a sketch that somebody described to be. Yeah, that's... The second one looks more open, friendly, and happy. Our experiment generated two films, eight individual short films, and an online exhibit of the sketches. The sketches' visual became the icon of the campaign. Used on print and out of home, as thumbnails to encourage social media sharing, and illustrate articles on mass media publications. This gave cohesion to all the media touch points around the lead film that ran on TV and cinema. Very pretty girl. This actually is what Ben pulled by. Yeah, that's true. And then you see how Beth described herself. And she was describing... The sharing and buzz of social media quickly made the headlines of mass media publications all over the world. With just the first two weeks, the campaign was the fourth most shared ad of all time, and was viewed more than 73 million times on YouTube. It became the most shared article in Mashable's history, and it generated 3.8 billion global impressions. Most importantly, it made real beauty a global topic of conversation again. It became the first one for the last two years. It became the first two years, and it became the first two years after seeing you. global en el que el resultado fue que solo el 4% de las mujeres del mundo se consideran bonitas, el 96% de las mujeres restantes no se consideran. Entonces con este pequeño dato trabajamos, quisimos hacer algo verdadero, algo en la publicidad, estamos en un momento en que no tenemos que inventarnos cosas, las ideas están ahí fuera, están esperando a que alguien las coja, las use. Entonces trabajamos con un insight verdadero que era si tú preguntas a cualquier amiga que hable de ti, ella va a decir cosas, muchas más cosas buenas sobre ti que tú misma y eso es una cosa que todas las mujeres hacen, es algo universal, por eso esto consiguió lo que consiguió, por eso todo el mundo conseguimos hacer que Real Beauty volviera a ser un Tendentropet en todo el mundo. Hablando antes de lo que decía de que cualquiera puede tener una idea, una buena idea, esta idea salió de un equipo que llevaba poco tiempo en la agencia, no era el de los signos, no era el director de cariño, era una idea genial que le hicimos a caso, sino un proceso en el que permites a la gente aportar ideas y participar en este tipo de proyectos, esa idea nunca hubiera sido posible. Lo siguiente que quería hablaros es que, esto es cierto, el esfuerzo de producir una mala idea es el mismo que el de producir una buena. Como os decía, estamos en un momento en el que cualquier, nuestras ideas pueden ser cualquier cosa, no tienen límites. Antes era fácil, ¿no? Tienes un print, trabajas en el print, trabajas con el fotógrafo, haces la tipografía, haces el layout, y por lo tiempo está en los periódicos de las revistas o un spot de tele que te lleva más tiempo. Proyectos últimamente podemos estar un año o dos años trabajando en ellos. Este fue de los más cortos y fueron seis meses. Entonces tienes que tener un criterio muy fuerte y una forma de escoger las ideas, porque realmente no quiero estar un año haciendo una idea que no creo que nos lleve a ningún lado, ¿vale? Y cuando desarrollas esa idea, cuando vienes con una idea así o con otro tipo de idea difícil de hacer, vas a tener muchas personas en la agencia, en el cliente, en las productoras, en todos los sitios que te va a decir, no, esa idea no se puede hacer, ¿vale? Y la respuesta es así de fácil, fódase los que siempre dicen que no se puede hacer. Como decía, cualquiera puede tener una idea, pero tú tienes que tener una estructura dentro de la agencia que te permite hacer las ideas. Una de las frases más repetidas en Ogilvy cuando trabajaba allí era, make it happen, make it happen. Hazlo ya, hazlo posible, hazlo realidad. Una idea buena en un cajón no es una idea, es nada. Entonces tienes que tener una estructura en las agencias que realmente consigas hacer cosas increíbles, que tengas gente que te ayude a hacer realidad tu idea. Y la mayoría de la gente te va a decir eso, te va a decir que no. Con muchas ideas, por ejemplo, la próxima que os voy a presentar, decir, no, eso es imposible, no, no puedes, no, no puedes utilizar doctores que apoyen un proyecto comercial, no, no puedes que tatuadores hablen del cáncer de piel, no, no puedes, no puedes, no es posible, no es posible. El ministerio no te va a dejar, la asociación de dermatólogos nos dijo que no, 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 no. Pero tú tienes que decir que sí, es una palabra muy simple de decir, pero no solo cuando es una palabra, es una actitud. Y necesitas gente dentro de la agencia que te diga que sí. Os vais a encontrar, repito, mucha gente que os va a decir que no. Es porque, primero, no creen en las ideas y dos, porque no quieren trabajar. Todo se puede hacer, todo. Entonces evitar esa gente, evitar esa gente o cambiarles, contagiarles contra vuestro entusiasmo y hacer que abracen la idea, que se emocionen con la idea y que te ayuden a hacer la idea. Esta es una idea que, este es el board original, este es el último, que Sol de Janeiro es una marca de pronunciadores, de protectores solares que tiene una actitud muy joven, que es bastante famosa en Brasil. Y si ve su publicidad, es gente joven, tatuado, si tiene un estilo de vida, abraza mucho la cultura de playa de Brasil. Entonces propusimos hacer una cosa así, tú realmente, de hecho la frase es nuestra, tu piel es nuestra playa. Dicen que es como es lo que nos importa, es una expresión en Brasil, en portugués. Entonces dijimos, bueno, si la piel, nos importa realmente la piel de nuestros clientes, vamos a hacer algo por ella. Y en Brasil, de verdad, tiene un gran problema. La gente se preocupa por tener una piel bonita, por tatuarse, por ir a la playa, por estar bronceado, pero nadie se preocupa por una cosa muy importante, que es una piel sana. De hecho, la mayor la gente, el cáncer de piel, de piel, es algo que va aumentando más y más cada año que la gente joven. Y nadie se preocupa porque ellos piensan que nosotros pensamos que no es un problema de nosotros, de la gente joven, es más para gente mayor. Entonces pensamos, bueno, si la gente no va al dermatólogo, vamos a hacer que de alguna forma el dermatólogo vaya a ellos. Eso es lo que tenemos. El cáncer de piel es el cáncer más común. Para se tener una idea del volumen, es más o menos el cáncer de mama y el cáncer de próstata juntos. El joven, a veces, cree que el cáncer de piel es un diagnóstico de adulto. El idoso, él busca menos el dermatólogo. Están en Instagram. Tatuadores de todo o Brasil están siendo entrenados por médicos para identificar sinais indicativos de câncer de pele. Música A gente não percebeu a pinta crescendo do lado. Aqui eu foquei bem. O câncer de pele, por causa da célula norma, tem várias cores, vários tons. Aquela pinta mais alta, tipo o senão pode ser pequenininha mais alta. Estou dando uma olhada aqui, suas pintas aparentemente são normais. Essa pinta aqui eu acho que não era legal cobrir ela com a tatu não. Você tem bastante sábias, pele clara, né? Então é sempre bom estar atento aí. Foi o meu tatuador que me alertou sobre as questões da minha pinta ser irregular. E realmente a gente descobriu que ela é uma pinta que pode vir a desenvolver um causa de pele. A gente descobriu que ela é uma pinta ser irregular. A gente descobriu que ela é uma pinta ser irregular. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Aplausos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!